6 años de primaria, 4 de secundaria y 2 de bachillerato. Esa es la educación que la amplia mayoría de españoles hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Luego también hay otros que decidimos tirar otros 4 años a la basura estudiando en la universidad, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero de lo que estoy seguro al 100% es que todos y cada uno de los que estáis viendo este vídeo habéis repetido la siguiente oración. El sistema educativo está mal. Yo también lo he dicho muchas, pero muchas, muchas veces, pero yo creo que cuando repetimos esta oración no nos estamos refiriendo a lo que deberíamos a la hora de criticar el sistema educativo. La mayoría de críticas que hacen al respecto de este tema van más bien enfocadas a que las cosas que estudiamos no tienen aplicaciones en la vida real. Lo mítico de ¿para qué quiero yo saber hacer raíces cuadradas o para qué me sirve la sintaxis? Así que en este vídeo voy a analizar todas y cada una de las asignaturas que tanto tú como yo como todos los españoles hemos recibido alguna vez en nuestra vida para dar una conclusión sobre si el sistema educativo está bien o mal. Así que tengo por aquí un listado hecho en base al propio Ministerio de Educación, así que vamos allá. Empezamos por una asignatura con la que yo tengo bastante trauma, pero no por la asignatura en sí, sino por un profesor que tuve pues como hace 6 o 7 años. Bueno, en verdad no ha pasado tanto tiempo. En tercero o cuarto de la ESO yo que tenía 10 y 15, 15 años. Pero bueno, que eso da para otro vídeo. El caso es que esta asignatura me parece de lejos la más interesante de todas las que he cursado. De hecho, a día de hoy me quiero dedicar al periodismo científico. Y todo es gracias a esta asignatura. En ella aprendes cosas básicas sobre anatomía y en algún que otro trimestre suelto también recuerdo que se daban cosas sobre ecosistemas y demás. En base a mi experiencia, una asignatura súper necesaria e incluso útil en el día a día. Saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se relaciona con los distintos factores que lo rodean puede ser esencial a la hora de, yo qué sé, por ejemplo, detectar una enfermedad o un tipo de dolencia, saber qué decirle al médico o mismo, por ejemplo, si tus padres o abuelos tienen un tipo de dolencia, pues tú más o menos saber explicarles para que luego vayan al médico. Hasta el simple hecho de saber cómo funciona la relación de las células que componen nuestro cuerpo, cómo respiran, cómo se relacionan entre ellas, cómo se reproducen... A mí realmente me parece fascinante y aunque tú consideres que no le vayas a dar utilidad real, yo te aseguro que sí. Así que os deseo a todos tener un buen profesor de biología porque lo vais a agradecer toda vuestra vida. Seguimos con educación física o como me gusta llamarlo a mí, el segundo recreo. Durante toda la primaria y parte de secundaria, esta asignatura pues básicamente se compone de hacer juegos y poco más. Luego se vuelve un pelín más teórica en la que, por ejemplo, en mi caso se daban cosas de anatomía o incluso algún deporte en específico o sobre las olimpiadas mismo, pero igualmente me parece una asignatura súper de desconexión e incluso necesaria para todos los niños ya que, yo qué sé, inculcarle de alguna forma el espíritu del deporte y demás a los niños desde tan jóvenes me parece un acierto. Luego, filosofía. Tengo amigos que dicen que no han aprendido absolutamente nada porque yo creo que esta asignatura es la que más depende del tipo de profesor que te toque. Yo, por ejemplo, me considero un afortunado porque tuve un profesor en bachillerato que era la hostia. Típico profesor así enrollado de exámenes fáciles y demás que igual no tengo tanta fundamentación teórica como el del IES de Santa Teresa pero he conseguido entender el pensamiento de distintos filósofos y cada vez que me paro a pensar en algún tema vital o existencial, aunque no lo haga de forma consciente recurro a lo poquito que he aprendido de todos y cada uno de ellos. Pero claro, si tu profesor te pone una lista de apuntes enormes y simplemente te limitas a estudiar y luego escribirlos en el examen pues obviamente no te va a servir para nada. Educación plástica pues realmente bastante innecesaria en base a mi experiencia pero es que tampoco me interesó nunca, no soy de dibujar bien, no tengo, yo que sé, muchas skills a la hora de pintar ni nada así que bueno, tampoco tengo mucha experiencia, no hablo de ella. Física y química, de las más criticadas yo creo porque claro, alguien que quiera estudiar, yo que sé, economía pues como que se le apela la aceleración, se le apela la masa y se le apela la relatividad y no te digo nada las valencias que tiene cada elemento químico de la tabla periódica. A mí sinceramente, aunque no tenga nada que ver con lo que estudio, pues sí que me parecen asignaturas bastante interesantes y puedo presumir de que le he llegado incluso a sacar utilidad práctica. Obviamente nunca he tenido que calcular cuánto tiempo va a tardar en caer una piedra con esta densidad teniendo en cuenta el rozamiento del viento, bueno, eso, 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 pues obviamente no lo he hecho. Y a menos que le quieras dedicar toda tu vida social y sexual a esta asignatura, pues no le vas a sacar ese tipo de provecho. Pero por poneros un ejemplo en la física, cuando tú vas en el coche y de repente pegas un acelerón, entender por qué pasa eso, que si no estoy muy equivocado es una de las leyes de la gravedad, y es que un cuerpo tiende a quedarse en el estado en el que estaba, entonces si el cuerpo externo acelera como que tú te quedas, o sea, es una fricada, pero a mí realmente me hace feliz entender por qué funcionan las cosas así. Y si tú eres una persona curiosa también te va a hacer feliz entender este tipo de cosas. Así que es realmente útil, no, pero ¿te realiza como persona? Pues en mi caso sí. Geografía, a ver, yo qué sé. En mi caso no me considero un experto en geografía ni tampoco el extremo contrario. Pero sí que es verdad que cuando tenía 10 años sabía perfectamente colocar cada país en el mapa, y a día de hoy pues te colocó 30, 20, como mucho. Y coño, yo creo que si vas a viajar o te estás planteando irte a otro país y tal, pues está bien saber dónde está ubicado cada país, entender también cómo funciona el globo terráqueo, cómo funciona el viento, cómo funcionan los climas y demás para pues más o menos acertar o no. No, obviamente saber que el Machu Picchu tiene 2.430 metros de altura no te va a servir para nada más que para flexear en tu grupo de amigos. Pero sí que hay determinados aspectos en las que la geografía viene muy bien. De hecho, para mejorar mi nivel de geografía me he comprado esto de aquí, que es una especie de mapa mundi en la alfombrilla del ordenador y la verdad es que le estoy dando bastante uso. Porque cada vez que espero a que un vídeo se renderice o así, pues me miro de lo que sé. Si me quiero ir de safari, pues sé que tengo que ir a Tanzania o a Zambia o a, yo que sé, a Timbagoe. No sé, pero sí que está guay saber lo básico de geografía. La siguiente asignatura, para mí, la más importante de todas. Historia. Por supuesto de las más criticadas porque realmente es de las más difíciles, pero dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si la mayoría de ciudadanos de un país no entienden cómo surgió, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el holocausto nazi, cómo eso benefició a países como Estados Unidos, por ejemplo, que esto se repitiera en la Segunda Guerra Mundial... No sé, yo creo que un país que no entiende cómo ha funcionado el mundo hasta un punto de la historia no podrá evolucionar de la misma forma que si más o menos se comprenden los fundamentos básicos de la historia. Y mira que yo soy bastante paleto, me gustaría saber muchísimo más de historia, pero lo poco que sé, lo he usado. A ver cómo os explico yo esto. La sintaxis sí es necesaria. Y lo mismo pasa con la semántica, la morfología, la ortografía y todo. Y seguramente tú que estés viendo este vídeo no sabes ni de qué trata cada una de esas cosas. Y es preocupante porque si no entiendes cómo funciona tu idioma no lo vas a poder usar de forma correcta. Y no sé vosotros, pero a mí me molesta muchísimo ver faltas de ortografía o oraciones mal construidas. Y yo pues, porque no soy nadie, pero si el día de mañana soy jefe y decido entrecontratar a una persona que tenga faltas de ortografía o una persona que no las tenga y escriba correctamente, aunque esta sea un pelín mejor, yo es que me voy directamente con esta. Porque de verdad que el habla, la forma que tenemos los humanos de comunicarnos, que es una de las cosas que nos diferencian de los animales, que no explotemos al 100% ese recurso, pues no sé, como que se pierde comunicación o no. Así que no te quejes de estudiar lengua, aprende a diferenciar la B y la V y construye correctamente las oraciones, por favor. Luego sí que es verdad que el apartado de literatura me resulta un poco más coñazo y que si yo, por ejemplo, me quisiera dedicar toda mi vida a la medicina, pues me la suda quien haya escrito el romancero gitano, ¿sabes? Que creo que fue Lorca, ¿no? El de... Sí, el de los teatros, 100%, 100%. Verás cómo no es ahora, a ver. Efectivamente escrito por Federico García Lorca. Que por cierto, Lorca, una figura histórica bastante interesante. Lo mismo pasa con el gallego, el catalán, el vasco, la asignatura que os toque según donde viváis. Saber hablar y escribir bien en la lengua de tu región está guay. Aunque yo que soy gallego no le voy a dar uso al gallego nunca fuera de Galicia. Pues bueno, oye, una segunda lengua está guay. Nah, no me meto con ella. Lo que sí me gustaría criticar bastante, y sé que muchos no estaréis de acuerdo con esto, es que se den asignaturas como, por ejemplo, conocimiento del medio. Qué viejo, me acabo de sentir diciendo conocimiento del medio. Biología en gallego. Porque hay muchísimos términos que yo ya no sé cómo se dicen en castellano y cómo se dicen en gallego. Entonces si hablo con alguien de Madrid no lo puedo decir en gallego. De hecho me pasa con una palabra, me pasa con glucosa y glicosa. No sé cómo es en castellano y no sé cómo es en gallego, porque a mí me obligaron, me impusieron estudiarlo en gallego. Entonces ahora mismo no sé, creo que es glucosa en castellano y glicosa en gallego. Bueno, no estoy muy seguro. Bueno, incluso tuve un año en el que las matemáticas se daban en gallego, que tú dices, mira, como un gallego. Que realmente me parece bastante mal. Defiendo el uso del gallego, del vasco, del catalán, del balear, del valenciano, como queráis llamar cada uno de vuestros idiomas cooficiales. Pero yo creo que les estás haciendo una putada a los chavales que el día de mañana se tengan que ir a Madrid a ejercer como biólogo. Y que el pobre chaval, como ha estudiado toda su vida en gallego, pues que no sepa comunicarse con sus compañeros de trabajo. Yo eso sí que lo veo bastante mal, pero por supuesto esto depende de cada uno y no me meto contigo si opinas distinto a mí. Luego inglés, una asignatura bastante importante, por lo menos para mí. Sí que es verdad que en mi caso no se impartió de la mejor manera. Todos los exámenes eran como demasiado enfocados a cosas que no le estoy sacando tanto partido. Pienso que quizás esta asignatura debería ser mucho más práctica, en plan más speaking, más listening y demás. Y no tanto de, venga, vamos a aprender este vocabulario, vamos a usar los verbos correctamente y si no te bajamos 0,2 en cada examen o, yo qué sé, oraciones súper bien construidas, estrictas en inglés formal y británico. No sé, eso me toca bastante los huevos y tengo que decir que he aprendido más inglés viendo la NBA que por las clases de inglés. Lo mismo pasa con la segunda lengua extranjera. francés o alemán, han estudiado mis grupos de amigos. Yo por lo menos estudié francés, no me acuerdo de nada, así que, pues tampoco he aprendido demasiado. Bule, bucusea, bemua, sesua, eso sí que me acuerdo, por si el día de mañana me voy a Francia a saber lo básico del idioma, ¿no? Matemáticas, ¡ay, matemáticas! ¡Qué mal se me daban! Hasta tercero de la ESO, muy guay. O sea, son matemáticas muy aplicadas, muy, venga, vamos a aprender a sumar, restar, dividir, hacer problemas básicos, ecuaciones muy simples y demás que puedes aplicar al día a día. O sea, eso, muy guay. El problema es que a partir de ahí las matemáticas comenzaban a ser más letras que números. Y realmente, tío, pues, de álgebra igual puedes sacar algo, pero matrices, que, bueno, esto era súper fácil, pero dime tú, ¿para qué sirven las matrices? Que sé que sirven para algo de programación o algo así, me... Bueno, esa fue la moto que me vendieron a mí en segundo de bachillerato, pero probablemente no sirva ni para eso. Pero bueno, sí que está guay tener información básica sobre matemáticas para resolver problemas del día a día, eso está muy guay. Música, pues, no sirve ni para tomar por culo, yo no he aprendido nada. De hecho, de pequeño fui a conservatorio, o sea, yo llegué a tocar el violín, el clarinete y el piano y saberme partituras enteras y a día de hoy no tengo ni puta idea de hacer nada de eso. Me pones un piano delante y quizás le doy así con la cabeza o el mismo el clarinete lo uso para metérmelo. Por el cultura audiovisual yo nunca tuve la suerte de tener esta asignatura, me hubiese gustado bastante, pero nada, no puedo decir nada. Cultura científica, Dios, qué asignatura más guapa. La tuve en primero de bachillerato, que me cuadró con el año de pandemia entonces, quedó a la mitad de la asignatura, pero me enseñaron cosas muy guapas. Entender que era una pandemia en esta época del COVID, entender cómo funcionan las falacias, saber diferenciar una ciencia de una pseudociencia, yo qué sé, cosas maravillosas. De verdad que le deseo a todo Twitter que tenga esta asignatura porque el nivel de gilipollismo bajaría estrepitosamente. Y con suerte hasta las loquillas de Instagram dejarían de preguntarte por tu signo zodiacal. Dibujo técnico, esto era para gente que no se duchaba, entonces no la tuve nunca. Economía, melonazo aquí. Yo la tuve, si no me equivoco, en dos cursos. Primero de bachillerato y segundo de bachillerato. En primer bachillerato se estudiaba mucha macroeconomía, que es básicamente cómo funciona el sistema económico de un país, que sí, capitalismo, comunismo, sistema de economía mixto, que eso bastante guay, de hecho a mí me encanta, pero entiendo que no a todo el mundo le puede gustar. Y luego en segundo el temario se enfocó más a microeconomía, economía de la empresa, de incluso familiar, saber cómo hacer un balance de situación, entender los tipos de interés. Incluso dimos cosas sobre imposiciones fiscales, que la verdad es que está bastante guay. Y también recuerdo cosas de cómo crear una empresa, tipos de empresa, con qué capital social se tiene que empezar, cuántos empresarios tiene que haber dentro de una empresa para ser, yo qué sé, sociedad limitada, sociedad de nombre... Bueno, una locura. Latín, esta no creo que sirva para mucho más que para flexear y demás. No la di nunca, entonces tampoco sé exactamente lo que se ha dado, pero bueno, las referencias que tengo sobre latín no sirven para mucho. Y luego por último, historia del arte, estáis delante del mayor cateto sobre arte que veréis jamás. A día de hoy sigo pasando por delante de la Catedral de Santiago y no sé si es icótica, románica, barroca, no sé qué es. Ni tampoco me importa, eh. Aunque en mi defensa tengo que decir que jamás he cursado esta asignatura, así que, bueno, eso, punto a mi favor. Y es que, como veis, en la mayoría de asignaturas que hemos visto, la utilidad que te aportan es relativa o prácticamente nula. A excepción de, por supuesto, determinados apartados en asignaturas de matemáticas como, yo que sé, las reglas de tres o la morfología de las palabras o incluso la historia. Pero sea como sea, el simple hecho de tener que esforzarte y superarte cada vez para superar o para sacar buenas notas en cada una de estas asignaturas supone una clara evolución. Quizás el método de tragar un temario y escupirlo luego en el examen no sea el mejor ni mucho menos. No lo apoyo para nada. Considero que yo he perdido muchísimo tiempo estudiando asignaturas que podía haberle dedicado a otras cosas que me parecen más interesantes. Cosas incluso de las que no me acuerdo ni del nombre. Pero aún así, todas esas experiencias con asignaturas, con profesores y demás, al no ser un estudiante, pues, súper privilegiado en cuanto a capacidades y demás, pues sí que ha supuesto un determinado reto que he tenido que ir superando poco a poco y esforzarme y estrujar el cerebro lo máximo posible para no dejar esa asignatura atrás. Pienso que si la educación fuera como todo el mundo la propone, de súper adaptada a cada alumno, con muchísimas posibilidades de elección y demás, todo el mundo usaría el método religión, que consiste en elegir la asignatura más fácil, aunque sea la que menos rendimiento tiene o la menos relevante. Que por cierto, no he hablado nada de religión, una completa basura de asignatura, porque yo en mi caso me imponía en religión católica, ni siquiera era religión como tal. Y esto es una opinión personal, pero pienso que una persona que cree en un determinado dios no puede jamás dar una asignatura que se llame religión, porque de alguna forma te va a intentar adoctrinar, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que este método de aprendizaje se aplica prácticamente cualquier situación de la vida útil. Tú cuando vayas a trabajar tienes un jefe que te obliga a hacer unas cosas que aunque tú no consideres las más eficientes o las que más utilidad van a tener, las tienes que hacer porque te lo está ordenando tu jefe. Y en el caso de la educación, estás estudiando para que tus padres no te echen la chapa del siglo. Así que bueno, por supuesto, el sistema educativo tal y como está planteado no es perfecto, ni muchísimo menos, pero por lo menos supone el primer reto vital para cada una de las personas. Y yo creo que si durante tu juventud eres capaz de compaginar los estudios con el deporte o cualquier otro proyecto de realización personal que tengas por ahí, esto supone un aprendizaje maravilloso. Así que por favor, la próxima vez que vayas a acordarte del sistema educativo y vayas a criticarlo, no quiero que te acuerdes de esa noche que lo pasaste fatal estudiando matemáticas, que yo de eso entiendo mejor que nadie, sino que quiero que pienses en cómo este sistema educativo te ha obligado a fortalecer tu cerebro, a usarlo de la forma más eficiente posible y en lo muchísimo que has evolucionado tú como persona a la hora de someterte a esta prueba. Yo creo que si los estudios no hubieran sido complicados para mí, yo no sería una persona tan fuerte entre comillas como soy a día de hoy, porque el hecho de llevar palos y tener que solucionarlos estudiando, pues como que me ha adaptado a esta vida de prueba y error. Así que nada, mañana tengo examen de la universidad de multimedia, otra asignatura, bueno no, esta asignatura la verdad es que bastante guay, pero bueno, los exámenes no le gustan a nadie y a mí la verdad es que al que menos. Pero bueno, espero que este vídeo, seas de la edad que seas, te haya podido servir, ya sea para justificar los estudios que has tenido, para justificar los que estás teniendo ahora y que, bueno, voy a editar a ver si puedo dejar el vídeo listo para mañana y luego leo, porque si no voy a suspender. Así que nada, considera suscribirte, da like al vídeo y pásate por todas mis redes sociales que tienes en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.